Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y su pequeño amigo Solín se encuentran en Londres, la señoría al capital del imperio de Inglaterra. En su primer día, concertan una cita con un viejo amigo de Calimán. Sir Frederick, respetable anciano perteneciente a una de las familias de mayor abolengo, quien hace saber a Calimán que estaba próxima a su muerte al padecer una penosa enfermedad. El anciano ofrecía en venta una valiosa joya sobre la cual pesaba una leyenda de misterio y de muerte. La famosa esmeralda maldita Romanov, de la que todos aquellos que habían sido sus dueños habían sufrido una muerte violenta. El anciano relataba a Calimán la manera un tanto ocasional en que la joya había llegado a sus manos habiendo muerto su anterior dueño. Pero tal parecía que la maldición de la esmeralda había cesado, pues Sir Frederick había tenido en su poder la joya durante treinta años, sin que fuera víctima de la leyenda. Ahora, aquella singular piedra preciosa iba a ser adquirida por Calimán por la elevada suma de veinte mil dólares, dinero que el anciano dejaría como única herencia a su joven hija Alice. Había algo que despertaba la curiosidad y extrañeza de Calimán cuando su charla con el anciano terminaba. Sir Frederick reaccionaba nervioso al mirar desde la ventana del club a un hombre que vigilaba desde la calle. Se trataba de un individuo de aspecto sospechoso, miserable, extremadamente delgado y cojeando de la pierna derecha. Sir Frederick trataba de disimular su nerviosismo, pero Calimán y el pequeño Solín lo habían advertido. Esa misma noche, la cita iba a cumplirse. El elegante y veloz autoesport de Calimán se deslizaba vertiginoso por las tranquilas callejuelas de un barrio aristocrático. Se dirigían hasta la mansión de Sir Frederick para cerrar el trato de la compra de la esmeralda. Lejos sonaban tranquilas y señoriales las campanas del Big Ben. El autoesport se detenía frente a un edificio de corte severo y elegante. Las recias y musculosas manos de Calimán abrían las portezuelas del pequeño auto. Puntuales a la cita, Solín, son las diez de la noche. Y Sir Frederick nos está esperando. Caray, cuando pienso que vas a entregar veinte mil dólares a cambio de una piedra, me parece imposible, señor. Bueno, la esmeralda vale quizá mucho más, siempre y cuando se trate de la auténtica Romanov. ¿Ah, crees que no sea la auténtica? Formar juicios de antemano es absurdo, Solín. Además, viniendo de Sir Frederick, no puede haber engaños. Sin embargo, podría darse el caso de que él hubiera sido víctima de un engaño. Pero, de ser así, no entregarás el dinero, ¿verdad? No, no te equivocas. Ese dinero será destinado a la hija de mi amigo. Y no será yo quien pride al anciano de dejar esa suma como única herencia de su hija. ¿Y sabes por qué dudo que se trata de la esmeralda Romanov? Porque su leyenda de muerte se ha cumplido siempre. Y si mi amigo está aún con vida, la esmeralda tiene que ser falsa. Bueno, pero no hablemos más. A Sir Frederick le disgustaría que llegáramos tarde. Vamos. La atlética figura de Calimán se recortaba majestuosa bajo la pálida luz de un farol cercano a la casa. Su blanco traje de seda de corte hindú resaltaba entre las sombras. Seguido del muchacho, subieron una pequeña escalera que conducía hacia la puerta principal y... Llamemos a la puerta de una vez. Los azules ojos de Calimán recorrieron inquietos la fachada de aquella señorial mansión. Solín miró en torno y algo extraño lo hizo sufrir un calos frío. Nadie abre, Calimán. Ajá, y resulta extraño. Pues se supone que si nuestro amigo nos espera, los criados debían recibirnos ya. Tal vez no hay servidumbre. Sir Frederick está arruinado, señor. Solín, debes saber que un distinguido noble, aunque llegue a la ruina total, jamás prescinde de su servidumbre. Cuestión de etiqueta, ¿sabes? Sin embargo, había un gesto de inquietud en el rostro de Calimán. Sus azules ojos escudriñaban entre las sombras y dijo casi para sí. Toda la mansión está en tinieblas. Es extraño. Muy extraño. No podemos pensar que Sir Frederick no esté en casa, pues me lo habría comunicado al hotel. Pues tal parece que la mansión está más desierta que un cementerio. No se ve ni se escucha nada. Es extraño, pero tengo un presentimiento. Es probable que a pesar de todo, la maldición de la esmeralda Romanov se haya cumplido. ¿Qué dices? Tal vez Sir Frederick es víctima de la violencia. La mano de Calimán oprimió el pomo de la cerradura y trató de hacerla girar. No, la puerta está perfectamente cerrada y sin embargo, debemos entrar para aclarar este extraño silencio. ¿Entrar? Calimán, ¿no pensarás forzar la cerradura? Un caballero no lo haría. Un caballero olvidaría ciertas reglas de etiqueta al prescindir que su amigo está en peligro. Tenemos que entrar, mi querido pequeño amigo Solín. ¡Tenemos que entrar! Las recias y musculosas manos de Calimán palparon sigilosas aquella ventana situada a un costado de la puerta principal. La ventana está cerrada por dentro. No se ve nadie hacia el interior. Todo está oscuro. Algo brilló en las manos de Calimán. El acero de una navaja de bolsillo que Calimán introdujo entre la hoja de la ventana y el marco. Un movimiento leve y... Ya. Ya está. Calimán sigilosamente abrió la ventana. Y sus recias y musculosas manos se apoyaron en la base de la misma, impulsando su atlético cuerpo hacia arriba. Calimán, ¿qué pasaría si un guardia nos viera entrar así a una casa? Pues, dormiríamos esta noche en prisión, Solín. Pero anda, dame la mano y entra de una vez. Sí, señor. Ahora. Solín brincó hacia el interior de la casa. Luego, Calimán volvió a cerrar la ventana. Sus azules ojos trataban de ver entre las sombras. El ruido de sus pasos se amortiguaba en la gruesa alfombra. De pronto... ¡Cuidado, Solín! Sería lamentable que tiraras ese filo jarrón de porcelana. Es que no veo nada, señor. ¿Por qué no encender la luz? ¡Shh! ¡Calla! Hace años estuve en esta mansión y recuerdo perfectamente la distribución de las piezas. Esta es la sala principal. Y hacia la derecha existe una puerta que conduce a la biblioteca. El lugar predilecto de ser Frederick. Vamos, sígueme de cerca, Solín. Sí, sí, señor. Avanzaban casi en medio de una oscuridad total. El blanco atuendo de Calimán resaltaba levemente simulando un fantasma de colosal figura que se deslizaba entre las sombras. El pequeño Solín caminaba muy cerca de su amigo sin atreverse a respirar. En aquella casa había un extraño ambiente, como si estuvieran próximos a un gran peligro. Ahora llegaremos a la biblioteca. Sígueme. No habían avanzado unos pasos cuando Calimán se detuvo de pronto ante la claridad de un ventanal donde dos figuras blancas, alargadas, se agitaban nerviosamente. Solín exclamó angustiado. ¡Calimán! ¡Hay dos fantasmas! ¿Los ves? Silencio, Solín. No te dejes llevar por el temor. Eso que crees, fantasmas no son más que las cortinas del ventanal que se agitan por el viento. Sí, sí, es verdad. Las hojas del ventanal están abiertas y el aire mueve las cortinas. Soy un torpe. Mira, ese ventanal conduce directamente al jardín. No es extraño que permanezcan abiertas en esas horas de la noche, en primavera. Lo extraño es que la habitación esté a solas. ¿Qué es esto? Los pies de Calimán toparon con algo. Se inclinó poco a poco y descubrió... ¡Oh, Sir Frederick! Sobre la mullida alfombra gris, el cuerpo del anciano permanecía rígido. Casi instintivamente, la mano derecha de Calimán se extendió para alcanzar la lámpara que permanecía sobre una mesilla y accionó el interruptor y la habitación se iluminó. Oh, Sir Frederick, Sir Frederick, con un puñal clavado en el pecho. Era un cuadro impresionante. El anciano permanecía boca arriba con un puñal clavado en el pecho. Su rostro tenía una mueca de angustia y dolor, y el pánico y la desesperación estaban reflejados en sus ojos abiertos. Calimán permanecía inmóvil junto al cadáver de su amigo y el pequeño Solín, con los ojos desmesurados, ante el macabro hallazgo, exclamó... ¿Sir... Sir Frederick está... ¿Está muerto? Sí, Solín. Está muerto. Y su asesino no debe estar muy lejos ya. El cadáver aún está caliente. Calimán se lanzó como catapulta hacia el ventanal que conducía al jardín y sus azules ojos se movieron inquietos, tratando de descubrir algo en medio de las sombras que envolvían el jardín. El asesino tal vez huyó por el jardín. ¡Calimán! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¿Qué es, Solín? Oh... Un estuche de perciopelo. Vacío. Solín... En su interior... está el hueco de una joya de gran tamaño. La Esmeralda Romanov... ha sido robada. ¿Entonces lo mataron para robar la Esmeralda? Es lo más probable. Y ahora podemos estar seguros de que se trata de la auténtica Esmeralda maldita Romanov. Su dueño fue víctima de una muerte violenta. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Han matado a mi padre! ¿Qué cosa? ¡Asesinos! 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 Calimán giró rápido al escuchar aquella voz. Sus azules ojos descubrieron a una hermosa joven que permanecía en la entrada de la biblioteca... gritando acusadoramente... ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¿O es usted, Alice? ¿La hija de Sir Frederick? Sí. Yo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen en mi casa? No necesitan decirlo. Han venido a matar a mi padre. Porque está muerto, ¿verdad? ¡Conteste! ¡Mi padre está muerto! Sí, Alice. Sir Frederick está muerto. ¡Papá! ¡Papá! Hermosa joven se arrojó contra el cadáver de su padre. Sus delicadas manos acariciaban febrilmente aquel rostro inmóvil... mientras un sollozo desgarraba la garganta de la muchacha. Solín no acertaba a decir palabra. Miraba temeroso a Calimán que permanecía emocionado mirando a la joven hija de su amigo. ¡Papá! ¡Papá! Señorita, le ruego controle su angustia y dolor. Vamos, Alice. Por favor. ¡Déjeme! No se me acerque. ¡Déjeme! Pero no me recuerda. Fui un gran amigo de su padre. De usted misma. Mi nombre es Calimán. ¿Calimán? Sí. Ahora que lo veo más detenidamente... Sí, recuerdo ese nombre. Calimán. El hombre enigmático vestido a la usanza hindú. Así que este era el motivo de su visita. ¿Sabía usted que vendría esta noche? Sí. Papá me lo dijo. Pero jamás me imaginé que usted viniera a matarlo. Su acusación es grave, señorita Alice. Comprendo que es un golpe terrible para usted encontrar a ser Frederick muerto, pero... No trate de fingir. Yo misma lo he visto todo. Al entrar aquí lo vio a usted inclinado sobre mi padre. Acababa de matarlo, ¿no es cierto? ¡No es cierto! Yo lo vi con mis propios ojos. ¡No puede negarlo! Las circunstancias me son desfavorables y, sin embargo, puede estar segura de mi inocencia. Inocencia. Eso tendrá que alegarlo ante la policía. ¿La policía? Pero... Señorita... La policía, sí. Escuche, Calimán. Ahora mismo voy a llamar a la policía y usted no se atreverá a impedírmelo. ¡Uy, ya! Trate de escapar. Por muy lejos que quiera ir, la policía lo detendrá. La joven, presa del nerviosismo y angustia, avanzó atropelladamente hasta donde estaba el teléfono y... Señorita, pronto comuníqueme con la policía. Calimán, no la dejes. Impídele que hable. Vamos, señor Calimán. Impida que le hable a la policía. Impida que lo denuncie por este asesinato cobarde. Pero solo matándome a mí también podrá evitar que lo delate. Vamos. ¿Qué espera? La policía puede matarme tan fácilmente como lo hizo con un débil anciano. ¡Máteme! No, Alice, no. Tiene usted todo el derecho de dar parte a la policía. Entonces, ¿qué espera para huir? ¡Huye, cobarde! De nada valdría. Como usted dice, dondequiera que fuera la policía me detendría. Además, yo también deseo que este crimen cobarde y vil pueda aclararse. De nada le valdrá su gesto de hipocresía. Bueno, jefatura de policía. Escuchen. Tengo que denunciar un asesinato. Sí. Un cobarde asesinato. Calimán, ¿qué vamos a hacer? Serenidad. Serenidad y paciencia, Solim. Mucha paciencia. La verdad es como la luz del sol. Siempre se abre paso entre las sombras. Siempre. El inspector Douglas, del departamento de homicidios de Scotland Yard, examinaba detenidamente el cadáver de Sir Frederick. A su lado, un médico forense hacía el examen rutinario, mientras un policía anotaba los pormenores. La joven Alice permanecía inmóvil, sentada en un elegante sillón Luis XV. Sus ojos revelaban aún la impresión de haber visto a su padre muerto. Dos policías uniformados custodiaban la puerta de comunicación a la sala y uno más permanecía atento en la puerta del hall. Calimán fumaba parsimoniosamente un cigarrillo turco y sus azules ojos seguían atentos el espiral de humo que se perdía en el techo. El pequeño Solim, sentado junto a Calimán, no se atrevía siquiera a respirar y miraba temeroso el gesto adusto del inspector de policía. La apuñalada fue certera. Le atravesó el corazón. Dios mío. Señorita, así que cuando usted entró a esta habitación, descubrió a ese hombre y al muchacho junto al cadáver. Sí, sí, inspector. Estaban ahí, examinando el cadáver de mi padre, como satisfechos de su obra. Mi presencia lo sorprendió, claro. No se dieron cuenta que yo había utilizado mi llave para entrar a la casa. Vi luz aquí, vine y entonces descubrí todo, todo. Eh, dígame, ¿este hombre llamado... llamado... Calimán, inspector. Calimán. ¿Calimán y el muchacho trataron de escapar al ser vistos por usted? Creo... creo que no tuvieron tiempo. Esa es la verdad. La joven Alice miraba con furia y rancor a Calimán y al... pequeño Solín. Luego, el inspector interrogó. ¿Usted sabía que este hombre llamado Calimán vendría esta noche? Sí, señor. Mi padre me lo dijo. Vendría a las diez de la noche. Yo salí de aquí aproximadamente a las siete. Fui a mi clase de danza como todos los miércoles. Sería aproximadamente las diez treinta cuando... cuando llegué aquí. Ante haberlo sabido, no me ausento. ¿Su padre y este hombre eran amigos? Sí. Viejos amigos, según decía papá. Se conocían de muchos años atrás. Inclusive, ¿usted conocía a este hombre de tiempo atrás? Sí. Lo conocía. Pero ahora lo he conocido realmente. Es el más cobarde asesino. ¡El más vil! Permítame. ¿Sabe usted el motivo de esta cita? ¿Su padre tenía algún negocio pendiente con Calimán? No puedo asegurarlo. Papá solo me dijo que... que él vendría esta noche. Se mostraba muy contento y... no sospechaba que... Sí, comprendo. Ahora dígame... ¿Sabe usted lo que contenía este estuche? Obsérvelo detenidamente. Sí. Este estuche guardaba una valiosa joya. Una esmeralda. Era todo lo que le quedaba a papá de su fortuna. Una esmeralda, ¿eh? Muy valiosa. Debe serlo por el tamaño del molde que está en el estuche. Una esmeralda... de corte de pera. Ajá. El inspector miró severamente a Calimán. Luego se aproximó lentamente... hasta observar aquel rostro de asombrosa belleza varonil... que se mantenía con expresión serena. Y bien, señor mío... ¿Qué tiene usted que decir? Quisiera hacerle una pregunta, inspector. Bajo su punto de vista... ¿Soy sospechoso de homicidio? Sí. Ajá. ¿Y para usted qué es lo que cuenta? ¿Mi palabra o las evidencias? Las evidencias, naturalmente. Entonces, inspector... me rindo ante las evidencias. Soy su prisionero. ¿Por qué Calimán acepta la culpabilidad? ¿Qué planea el hombre increíble? ¿Quién mató a ser Frederick? ¿Cumplida por enésima vez la maldición de la esmeralda Romanov, el que la tiene en su poder, está condenado a muerte? Calimán. Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. ¡Calimán! ¡Calimán!